Yo hago pintura en tela, hago por pedido, y bueno, me encanta pintura en tela gracias al municipio que hizo esto, lo de la feria, que uno aprovecha en vender algo, y bueno, gracias a ustedes por venir. Donita, coméntenme qué es lo que trajo, vemos por allí que tiene almohadones y otras cositas más. Bueno, preparo almohadones para nenas, juego de sábana y fundas para Moisés, delantales de cocina, caminos de mesa, algo de tejido, carpetas y todas esas cosas. ¿Lleva mucho tiempo realizar una de estas artesanías? ¿La pintura lleva mucho tiempo? Sí, porque hay que pintar con mucho cuidado, porque la pintura en tela, una vez que se mancha, no sale de la tela, así que hay que pintar con mucho cuidado, y hay que tener una paciencia. Hay que tener también una técnica, ¿no? Yo aprendí en el colegio, iba a un ropero del colegio a las Mercedes, y en la tarde enseñaban pintura ahí las hermanas, así que aprendí ahí, y después bueno, me empecé a comprar las revistas porque me gustaba, y ahí. Lo que hemos visto también que está conjugando macramé, puede ser, con algunos almohadones hemos visto. Sí, también lo hago porque, como le digo, compro las revistas y veo que están hechas tejidas, entonces aprovecho y teco y hago los almohadones. Claro. Sí. Ahora comenteme, la gente que por allí quiera adquirir algunos de los productos que usted realiza, ¿cómo debe hacer? ¿Cómo la contacta? ¿Dónde la ubica? Bueno, yo vivo en el barrio Malvinas, Argentina, y le puedo dar el número de teléfono de mi esposo, es 155-813-310.